Diego Silva, Azul, Luis Rodríguez, Blanca Es una máquina buena, es una bestia Es una gran Tailandia, ha ganado Japón Es el tercero mundo Sebastián Casanova, Azul, rápido Chicos, por favor, cuando lo llamen a prepararse Por favor, a prepararse, buscar propuesto y elevado listo para el combate Gracias Se prepara Diego Silva, Azul, Luis Rodríguez, Blanca Amarra, amarra, amarra Amarra Casanova Que no pase la puerta, a mano Llega, Llega Llega, Llega Llega, Llega Y por James Alexander Canadá, James Alexander, Estados Unidos Siguiente combate Llega, 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 Llega